Muy buenas noches. Bienvenido a este tu canal de Remy Pesca. Mi nombre es Pedro Santos y estamos en el live número 6. Estamos en el live número 6. Así es que... Nada, vamos a ver si... Si van llegando por aquí los muchachos y las muchachas también. Bien, veo que hay una que está por ahí, Carla Otero. Dice ahí, está preguntando que dónde es eso. Supongo yo que Carla te estaba refiriendo a la foto que tenía por aquí. Y yo no sé, no sé dónde era. Eso es una foto que tomé del internet. Así es que la verdad que no sé dónde es. Así es que... Nada. Pero ya veo que se están conectando por aquí. Así es que nada, si quieren hacerse presente por acá, decirme cómo se está escuchando esto. Vamos a echar los temas, verdad, las cosas técnicas a un lado. Vamos a ver si tú estás, se está escuchando bien. Si se está... Si se está viendo bien también. Así es que por lo menos yo me estoy monitoreando aquí. Estoy viendo que me estoy viendo. Así es que... Pero ustedes me dejan saber si se está escuchando bien. Ahí se conectó José Osuna. Saludos y bendiciones. Buenas noches. Igualmente, José. Gracias por hacerte presente. Y tenemos a mi pana Jonathan Freire, el muchacho de Adjunta Puerto Rico, que también se hizo presente. También se hizo presente por aquí Edgar Robles, desde Peñuelas, Puerto Rico. Saludos, Edgar. Bienvenido por aquí a este live, el sexto live. Aunque la semana pasada, el jueves, estuvimos también live. Pero realmente, pues, cancelamos en aquella ocasión el live debido a que no había electricidad. Y ahora que hablo de electricidad, esperemos, verdad, que no se nos vaya la electricidad. Ayer, más o menos esta hora, aquí en la oficina se fue la luz. Y así es que yo espero que no, que no se me vaya esta vez. Tenemos también por aquí a José Osuna. Ya lo había saludado. Dice aquí, viendo y escuchando nítido en las piedras, desde las piedras, José Osuna. Qué bueno. Gracias, José, por el reporte. Héctor Quiñones. Ave María, por aquí se hizo presente Héctor Quiñones, el muchacho de Comerío. El pesca caña. Ese es el pesca caña. Ese fue el que pescó la caña que se me perdió allá en el lago La Plata. Así es que, y también por aquí se hizo presente José Acevedo desde Filadelfia. Desde Filadelfia. Un boricua radicado en Filadelfia. Y no se pierde tampoco estos live. Así es que, saludo, saludo José. Y déjame ver si esto, yo tengo una laptop aquí de frente. Que aquí yo me monitoreo, pero de momento se me pierden por ahí los... Déjame ver si... Ok. Nada. Como en otra ocasión, pues estamos comenzando 10 minutos antes de las 8. Para darle tiempo a que las notificaciones vayan llegando y los muchachos se vayan conectando. Hoy pues tenemos un tema que... Que es bien importante. Es bien importante que nosotros, los que practicamos el kayak, tengamos... Sepamos, ¿no? Que tengamos en cuenta. Porque en muchas ocasiones, aunque yo entiendo que es un requisito para todo vendedor de kayak, darle una orientación a la persona que compra un kayak, y decirle, pues, que hay un reglamento de navegación que... O sea, en muchas ocasiones, pues, la... Cuando compramos un kayak, pensamos que esto es un juguete, que es una cosa, pues, que... Pues, como lo compramos ahí en... En alguna tienda, por departamento, o lo que sea. Pues, es una cosa, pues, que compramos... La tiramos al agua y... Y, pues, que... Que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Y... Y entonces, cuando pasan cosas, pues, entonces ahí es que nos damos cuenta, ¿verdad? Que había... Que hay unos... Unos reglamentos que tenemos que seguir. Y que son bien importantes que nosotros, como operadores de nuestra embarcación o... Nuestro vehículo de navegación, pues, nosotros, pues, tengamos pendiente. ¿Ok? Y por eso es bien importante que... Pues, que sepamos que existe un reglamento. Y eso es lo que vamos a hablar esta noche. Así es que vamos a darle tiempito por ahí a que se vayan conectando. Ahí entró Emanuel González... De Pensilvania. Mira para allá, Emanuel. Saludos. Espero que las cosas estén bien por allá, por Pensilvania. Así es que... Qué bueno que se están haciendo presentes por aquí. Así es que... Pues, sí. Pues, ese es el temita que tenemos para hoy. Y, pues, espero que... Verdad, este... Y, de hecho, si ustedes están allá en Estados Unidos también... O sea, allá también tiene que haber un reglamento. Está el Coast Guard. Y, pues, tiene que tener también algún tipo de reglamento de navegación. Y es bueno, ¿verdad? De que por lo menos sepas que hay unos reglamentos. Hay unos... Que no es como te digo. No es como que ir a... Allá a... A la tienda por departamento. O a cualquier tienda de kayak aquí en Puerto Rico. O comprar un kayak e irse por ahí sin... Sin saber. Así es que... Este... Es bien importante que lo tengas, este... En mente. Y si vas a comprar un kayak y no sabes... Si estás... Si, qué sé yo... Si estás pensando en comprar un kayak porque nunca lo has tenido. Pues, es importante que donde lo compres, pues, te den una orientación. Pero imagínate, hay mucha gente que compra un kayak en una de estas tiendas por departamentos gigantes de aquí. Y lo pasan por la caja y no hay nadie que los oriente. Y ahí entonces es donde vienen los problemas. Luis Arroyo. Buenas noches desde Arecibo. Saludos, Luis. Bienvenido por aquí a... A este... Live. El sexto live. De Rema y Pesca. Sexto live oficial de Rema y Pesca. Así es que... Bienvenido. Espero que siga... Siga regresando. Vamos a tratar, de verdad, de hacer estos live todos los jueves a las 8 de la noche. Lo que hacemos es que esperamos unos minutos, ¿verdad? Yo empiezo antes. 10 minutos antes en lo que las notificaciones les van llegando a aquellas personas que están suscritas y se van conectando. Así es que son las 7 y 57 de la noche. Así es que vamos a esperar 3 minutitos más. Y aquellos que estén por ahí, que quieran entrar por acá y saludar, pues... Están bienvenidos. Así es que... Se pueden hacer presentes. Ahí llegó el Viking. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches, Viking. Buenas noches por ahí. Espero que te encuentres bien. Y nada, vamos a ver si se van conectando poco a poco. Pero vamos a empezar. A mí me gusta hacer sharp en estas cosas. Me gusta comenzar cuando digo. Si digo a las 8, pues... Generalmente, pues a las 8 comienzo. Por eso fue que, pues, doy 10 minutos antes. Cosa de que, pues, tener la mayor cantidad de gente que se va a hacer presente aquí. Así es que... Así es que... Nada. Son un... Un minutito más empezamos. Déjame tomarme un poquito de agua. Bueno, muchachos. Si me hacen el favor y van y comparten, denle share. Denle share a este video. Cosa de que, pues, tengamos la mayor cantidad de personas que vean este... Este tema. Que escuchen este tema que vamos a tocar hoy. Así es que les voy a pedir, ¿verdad? Que vayan este... Si le pueden dar share. Compartirlo. Pues... Pues lo compartan. Cosa de... De que se vayan... Eh... Que se vayan conectando y que vayan compartiendo con otras personas. Dice Viking, Pedro, deben hacer un torneito en la Laguna Tortuguero. Eso, pues... El de los torneos por ahí es... Jeffrey. Así es que... Este... Sí. Sería buena idea hacer un torneito también allá en el área de Tortuguero. Este... Lo único, pues, que en esa área, pues... Ya tú sabes. Ahí el problema de la laguna es el... El viento. Que se forma un viento brutal. Y... Te tira... El que... El que tiene pedales, pues... Pues más o menos puede controlar la cosa. Pero generalmente, pues, los muchachos, la mayoría, pues, no tienen pedales. Y... Y controlar un kayak sin pedales con el viento es medio complicado. Así es que... Ya tú sabes. Como desde las 10 de la mañana en Tortuguero empieza un viento que es horrible. Entonces, José Acevedo dice... Pedro... Son los dos... Los compradores y los vendedores. Unos no leen los manuales. Y los vendedores no orientan. Ese es uno de los problemas. Sí, señor. Eso es así. Así es que... Nada. Bueno, muchachos. Ya son las 8. Así es que... Vamos a comenzar. Lo primero que... Que... Que vamos a ver aquí. Vamos a hacer unos... Unos anuncios. Y... Lo primero es... Recuerden que tenemos torneo el 31 de julio. ¿Ok? Tenemos el torneo del Róvalo y Sábalo Derby. La revancha. Así es que... Esto va a ser el sábado 31 de julio. ¿En dónde? En el club de pesca de Canóvana. El horario a las 6. Comienza a las 6 de la mañana hasta mediodía. La modalidad es de kayak. Tenemos categoría de adultos y de niños. La inscripción son 30 dólares para los adultos y damas. Los niños son 20 dólares. Incluye el área para acampar, almuerzo y costo del uso de las facilidades. Tienes que reservar el espacio. Tienes hasta el viernes 30 de julio para inscribirte y hazlo rápido. Yo te recomendaría que lo fueras haciendo ya rápido porque esto se está anunciando con mucha anticipación. Y los espacios son limitados por el asunto este de la pandemia. Entonces, nada, puedes enviar el pago con ATH móvil a... Tienes que buscar business, pagar pay a business, pagar un negocio y búscate a Fishing Pal. ¿Ok? Y ahí entonces lo pagas. Cualquier duda te comunicas con Jeffrey en el 787-637-3014. Y pues van a haber unos premios. El primer lugar se lleva 200 dólares más una vara custom de Guararrot. Segundo lugar se lleva 100 dólares. Tercer lugar 50 dólares. Y van a haber muchos premios más. Así es que... Ve anotándote a la revancha. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Entonces, tenemos por aquí también... Un brinquecito por aquí que tengo que sacar unas cosas que tengo por aquí en pantalla. Entonces, otra cosita es que vamos a tener hoy... Quédate hasta el final porque al final vamos a tener un sorteo. Y el sorteo se trata de esto que ustedes van a ver por aquí. Esto no es. Así que perdonen... De una pizza grande de queso de Marcos Pizza en Bairoa. Así es que... Como ustedes saben, pues tenemos siempre un sorteito. Y pues definitivamente, pues... Pues puedes participar. Como nosotros hacemos generalmente aquí, pues hacemos una pregunta. Una pregunta bien difícil. Y el que se la gane, pues ya tiene una pizza. Una pizza grande. Pero, muchachos, importante. Y quiero hacer la salvedad desde el momento. Desde ahora. Esto es solamente para Marcos Pizza de Bairoa en Caguas. Marcos Pizza de Bairoa en Caguas. Esto no puedes ir a ningún otro Marcos Pizza porque no te van a dar ninguna pizza. Esta pizza solamente la puedes venir a buscar a Caguas. ¿Ok? Así es que... Si eres de otro pueblo y no piensas venir para acá, pues darle un break a alguien que pueda venir por acá. Y que se lleve la pizza y se la pueda comer. ¿Está bien? Así es que tenemos este sorteo. Esto va a ser al final. ¿Ok? Así es que... Ahí quedamos. Vamos a ver. ¿Quién entra por ahí? Ok. Entró J. Auto Paint. Si quieres pintar tu carro, llámate a J. Auto Paint. El número uno. Yo creo que él es de las piedras. El hermano de Nelson. Esto ya yo me siento como los juegos de baloncesto de antes. Que dice, como decía aquella persona que decía, peínate con brillantina arca, arca. Así es que... Ay, María, qué chiste más mongo este. Bueno, nada. Tenemos por aquí también a... Mira, se unió por ahí Fishing Park. Me imagino que Jeffrey está por ahí. Saludos a todos. Bam. Entonces, tenemos por ahí a Yamil. Héctor Quiñones dice aquí, gracias por la información. Voy rápido. Entonces, a inscribirme en la tienda de Outdoorsport Manati. Ah, mira, para aquí. ¿Qué fue lo que tiraron por ahí de Outdoors? Que no lo vi. Dice por ahí, gracias por la información. Voy rápido entonces a inscribirme en la tienda de Outdoorsport Manati. Ah, ok. Que se va a inscribir en el torneo. Bueno, este... Bueno, pues vamos a empezar, muchachos. Como les dije anteriormente, pues hoy vamos a hablar de lo que es el reglamento. Y más bien se llama, vamos a pasar para allá. Vamos a pasar a la presentación. Y realmente se conoce como el reglamento para la inscripción, la navegación y la seguridad acuática en Puerto Rico. Oiga, esto existe y definitivamente tenemos que leerlo. Así es que esto es bien importante. Vamos a ver por aquí. Una nota importante aquí. El material que vamos a discutir hoy es un compendio de algunos puntos importantes del reglamento para la inscripción, la navegación y la seguridad acuática en Puerto Rico, enfocada a la operación de kayak en Puerto Rico. En ningún momento se va a interpretar esto que voy a decir como un curso de navegación. Señores, esto que vamos a discutir hoy es un compendio, o sea, un extracto de lo que comprende el reglamento, este reglamento bien largo que dice ahí, el reglamento para la inscripción, la navegación y la seguridad acuática de Puerto Rico. Así es que esto es un compendio, y son de las cosas que yo encontré más importantes dentro de este reglamento. Este reglamento tiene casi 100 páginas. Así es que, pues ya tú sabes, uno tiene que leerlo para poderse orientar y después que no lo cojan, como dicen por ahí, con los calzones bajos. Entonces, así es que si quieres leer el reglamento completo, tienes alguna duda, lee el reglamento, después yo voy a poner un enlace para el que lo quiera leer, y léalo en su totalidad. Porque si me pongo a discutir lo completo, olvídate, no terminamos. ¿Ok? Así es que, bien importante. Así es que, seguimos por aquí. ¿Cuál es el objetivo de este LIFE? Que todo operador de kayak en Puerto Rico conozca algunas de las responsabilidades que conlleva utilizar su embarcación o vehículo de navegación en aguas de Puerto Rico. ¿Ok? Ese es el objetivo de este LIFE. Que tú conozca algunas de las cosas más importantes dentro de este reglamento que aplican a la operación de un kayak. O, más bien, ¿verdad? Como se conoce, como un vehículo de navegación. ¿Ok? Seguimos. A esos efectos, pues, existe lo que se llama la Ley Número 430 del 21 de diciembre del 2000. Y esta ley establece lo que es la política pública en cuanto a la reglamentación, seguridad marítima, las prácticas recreativas acuáticas y marítimas y los deportes relacionados, la protección de los recursos naturales y ambientales expuestos en estas prácticas, disponer de todos los relativos a suministración y reglamentación por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, establecer penalidades y otros fines relacionados, y derogar la Ley Número 48 del 27 de junio de 1986 y su reglamento. O sea, antes de esta ley había otra. Y esta ley deroga, o sea, elimina, vamos, si lo queremos llamar así, pues elimina lo que era la Ley Número 48 del 27 de junio de 1986 y entonces, y también elimina los reglamentos de esa ley. Y entonces la sustituye, esta ley, la 430 del 21 de diciembre del 2000. Ahora, ¿qué se hace luego, pues para cómo vamos a ejecutar esa ley? Bueno, pues a esos efectos se crea lo que es el reglamento para la inscripción, la navegación y la seguridad acuática en Puerto Rico. ¿Ok? Que este reglamento lo que va a hacer es que va a ejecutar lo que dice la Ley 430 del 21 de diciembre del 2000, según enmendada, y entre los propósitos se encuentra reglamentar la inscripción y numeración de las embarcaciones, establecer el equipo y medidas de seguridad, protección y disfrute de las prácticas recreativas, marítimas y acuáticas en los cuerpos de agua en Puerto Rico, establecer medidas dirigidas a la protección de la fauna, la flora y otros recursos naturales que pueden afectarse por las actividades recreativas o de otras índolas que se desarrollen allí. Establecer infracciones y multas administrativas. Señores, tenemos que dejarnos llevar por este reglamento. ¿Ok? Cuando tú vas y compras un kayak, te fuiste a la tienda por departamento, se supone que alguien te haya orientado por encimita y te haya dicho, mira, ¿sabes qué? Esto no es un juguete. Una vez tú te metes al agua con ese kayak, tú ya eres número uno, eres un operador. ¿Ok? Te conviertes en un operador y eso es lo que vamos a ver ahora. Porque una de las cosas importantes que tenemos que leer es el artículo 3, que son las definiciones. ¿Ok? En el artículo 3 de este reglamento, te da las definiciones de cada cosa. Y ahí tú vas a ver cómo se define muchas de las cosas que vamos a hablar aquí de este reglamento. ¿Ok? Y las definiciones, lo que vas a ver aquí, vas a ver que voy a estar brincando, ¿verdad? Entre definiciones, porque aquí el reglamento, te lo pones las definiciones en orden alfabético. ¿Ok? Y yo, pues, lo que hice fue que saqué las más importantes y para poder seguir un tracto, para que vayas entendiendo, pues, puse unas primero y otras después. Así es que el orden, pues, no, realmente no importa en este asunto. Vamos a ver. Entonces, tenemos el artículo 3.46 que define lo que son las prácticas marítimas y acuáticas. O sea, aquí te define qué es eso. Son todas las actividades de azueto, entrenamiento o actividad comercial que puedan llevarse a cabo en los cuerpos de agua y áreas aledañas, incluyendo la pesca, los deportes acuáticos y marítimos y las prácticas recreativas relacionadas que existen y que puedan desarrollarse en el futuro. O sea, etcétera. O sea, todo lo que puede haber detrás de eso. ¿Verdad? Porque uno tiene que, como decía Panasonic, anticipar el futuro. ¿Verdad? Así es que esto es lo que se quiere cubrir aquí. ¿Verdad? Quieren anticipar el futuro porque pueden haber 20 otros inventos, 20 otras cosas. Y dentro de eso, cae esta definición de lo que son las prácticas marítimas y acuáticas. Luego vamos al artículo 3.43, operar. Y aquí es una cosa bien importante. Significa navegar o tener bajo su mando o conducir una embarcación o un vehículo de navegación o vehículo terrestre o de motor. Mire, esto es claro. Cuando tú entras en tu kayak o entras en tu carro, tú te conviertes en un operador. Y tú eres responsable de lo que pase, ¿verdad? Dentro de ese carro y fuera de ese carro. ¿Verdad? Lo mismo cuando tú te montes en una lancha. Usted viene siendo el operador de la lancha. Y usted es responsable de lo que sucede adentro y afuera de la lancha. Lo mismo en el vehículo de navegación. Usted es responsable de lo que pase dentro y fuera de ese vehículo de navegación. Y usted se convierte en un operador. Y como operador, usted es responsable de lo que pase. ¿Ok? Así que, importante. No estamos hablando de un juguete. Negligencia. El 3.42. Negligencia. ¿Cómo se define? Como descuido, omisión, falta de previsión, de aplicación y de precaución. ¿Ok? Así es que se define, se define negligencia bajo el artículo 3.42 de este reglamento. Y le estoy dando estas definiciones porque poco a poco vamos a ir encajando. ¿Para qué? ¿Verdad? Para que vayas, para que vayas teniendo, este, una idea. Luego pasamos a lo que es, y aquí es bien importante, que toma nota. ¿Qué es? Esto es el 3.54. Este es bien importante. ¿Qué es un vehículo de navegación? Porque en este reglamento tú vas a estar viendo de que te dice embarcación o vehículo de navegación. ¿Ok? No es que sea lo mismo. ¿Ok? No es que sea lo mismo. Así es que vamos a ver qué es un vehículo de navegación bajo este reglamento. Significa un sistema de transportación con capacidad de desplazamiento en el agua que no tenga instalado un motor como lo es, con los botes de remo, las canoas, los kayaks, que ahí ya nos lo dicen ahí bien claro, los barcos de vela con o sin remos, esquís acuático, tablas para flotar con o sin vela, balsas, sistemas inflables y cualquier aparato que se mueva sobre el agua sin tener, sin ser impulsado por un motor. Aunque pudiera, ¿verdad? Ese vehículo de navegación pudiera venir preparado para instalarse, para instalarle o adaptarle algún tipo de motor. Así es que los kayaks, mire, los kayaks, hasta los esquís acuáticos, hasta los esquís acuáticos caen en lo que es un vehículo de navegación. Las tablas, las tablas de remo, ¿verdad? Que quedamos por ahí, todo el mundo paseándose ahora, que esa es la fiebre. Nos vamos en la tabla de remo. Pues mire, eso es un vehículo de navegación. Porque esto se define como cualquier cosa, cualquier sistema de transporte que tenga la capacidad de desplazarse. ¿Ok? Así es que, de ahora en adelante, piensa, si tu kayak no tiene motor, es un vehículo de navegación. ¿Ok? Seguimos. 3.26. Artículo 3.26. Embarcación. ¿Qué es una embarcación? Artículo 3.26. Significa cualquier sistema o equipo de transportación acuática que tenga instalado un motor, incluyendo, pero sin limitarse, a motocicletas acuáticas, los famosos jet skis, las balsas de motor, los veleros con motor, los botes o lanchas de cualquier clase, pero excluyendo los hidroplanos, que son aquellos aviones que acuatizan. ¿Ok? Que, ¿verdad? Que bajan al agua. Pues eso, pues quedan excluidos, se excluyen de esto. Este término incluye también aquellas estructuras de fabricación casera impulsadas por un motor. Oiga, la yola. Usted va, dice, pues, yo voy a hacer una yola de madera. A la que usted le ponga motor, se convierte en una embarcación. ¿Ok? Y estos términos, pues, tienen, uno, ¿verdad? Tienes que cumplir con algunas cosas que vamos a discutir próximamente. Vamos a hablar del artículo 4, requisitos de inscripción y numeración. Toda embarcación que se encuentra en agua del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberá estar inscrita en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y pagar el derecho anual establecido por ley conforme a la clasificación y excepción de las numeradas en el artículo 4.1. Así mismo deberá estar numerada y rotulada con el nombre común. Mire, cualquier embarcación que circule por las aguas de Puerto Rico tiene un requisito de inscripción y de numeración. Entonces, yo te pregunto, ¿podría un kayak ser convertido en una embarcación? La contestación es sí. Una vez tú decides ponerle un motor a tu kayak o a cualquier otro de estos vehículos de navegación, tú tienes que inscribirlo. Tienes un requisito de inscripción y de numeración. Por eso es que estoy hablando del requisito de inscripción y numeración. Porque entonces tú tienes que llevar e inspeccionar tu kayak. Tienes que hacer un proceso con el Departamento de Recursos Naturales. Te van a inspeccionar el kayak y todo eso y te van a asignar un número. Ese número tú lo tienes que poner como cualquier otro bote. ¿Ok? Como cualquier otro bote. Tienes que ponerlo. ¿Ok? En el kayak, en ambos lados. ¿Verdad? De eso pues no te voy a hablar porque pues ya eso pues lo tienes que leer directamente del reglamento. Porque si no, olvídate, nos tardamos aquí hasta mañana. Este, pero eso. Sí, el kayak tú lo puedes convertir, ¿verdad? De un vehículo de navegación a una embarcación. Y tienes unos requisitos de inscripción y de numeración. ¿Cuáles son las excepciones de requisitos de inscripción? Aquí vas a ver que dice 4, 5 y 6. Y lo hice a propósito porque 1, 2, 3, pues como que no aplica. Por lo menos para el área, para el kayak. Pero es responsabilidad tuya leerlo. ¿Verdad? Porque si no, pues imagínate, escribo una biblia aquí. Así que, ¿cuáles son las excepciones? Mira, los botes inflables no diseñados para la instalación o adaptación de ningún tipo de motor. O que no sea, o que no se le sea instalado algún motor. O sea, esos botes inflables, pues. Entonces, los botes de vela o vehículos de navegación que no estén preparados para instalar o adaptar algún tipo de motor. O que no se le haya instalado algún motor. Y las 6, canoas de remo, las cuales no se les pueda adaptar algún motor. ¿Verdad? Este. O. Que no se le haya instalado un motor. ¿Ok? Oiga, y cuando yo hablo de motor. Y cuando esto habla aquí de motor. Usted estará pensando, ah, caray. Pero. Y. Esto es de gasolina nada más o de diésel. ¿Verdad? Porque. No. Los motores de batería. Si yo, en el caso mío, yo tengo un kayak que ya viene preparado para poderle instalar un motor. Como yo les enseñé en un life anterior. Mi kayak viene preparado para eso. Y hay otros kayak que también vienen preparados para instalarle motor. Y otros kayak que no vienen preparados para ponerle motor. Pero se le hace un invento y se le adapta. Y tú le metes un motor de batería. Digamos, en el caso que yo quiera instalarle un Bixby. Que es un motor eléctrico. O un Whitesnake a mi kayak. Que también es un motor eléctrico. Pues, yo tengo la responsabilidad de ir. ¿Verdad? Ya tengo. Me aplica el requisito de inscripción y de numeración. Que yo tengo que ir a registrarlo. Y ya se convierte en una embarcación. Así es que, cuando se dice motor aquí, es tanto el motor de gasolina normal que tú ves una lancha, el motor de diésel o el motor de batería. ¿Ok? Y si no, pregúntale ahí a un pana mío que instaló uno recientemente. Así es que, a Jonathan Freire que instaló un, ¿cómo se llama? Un Bixby. Este, y tuvo que hacer todo ese proceso. Y eso lo hizo hace como un mes y medio atrás. Así es que, es importante que tengamos eso en mente. Accidentes, el artículo 20. Lo puse aquí también. Porque fíjate, mira lo que dice. El dueño de toda embarcación o vehículo de navegación. O el operador autorizado. Según sea el caso, viene obligado a proveerle al departamento. Información completa de la entidad de personas que se vean involucradas en un accidente. Mientras están operando una embarcación o vehículo de navegación. Cuando ocurran daños a personas o a la propiedad. Mire. Digo, yo espero que usted no haga esto. Pero, yo por lo menos en mi caso, yo le huyo a la gente. Cuando yo estoy en mi kayak, yo le huyo a la gente. ¿Ok? Si yo estoy en el lago, yo trato de buscar el, salir por donde no hay gente. ¿Por qué? La gente es curiosa y qué sé yo. Y puede pasar algo. Y tú, como el operador del kayak, ¿verdad? Del vehículo de navegación o embarcación. Pues eres responsable de todo lo que pase. ¿Ves? Y digamos, si yo me voy al mar. Y voy a salir por una playa. Pues, oye. Yo me voy a tratar. Yo no voy a meterme en el área de bañita para lucir mi kayak. Que yo supongo que habrán algunos que dicen. Yo me voy a meter por aquí, por donde está todo el mundo. Ahí, por ahí es que yo me voy a meter para lucir mi kayak, mi maquinón. Y ahí vino una olita, sanganita. Te viró el kayak. El kayak le cayó encima a alguien. Y entonces ahí, ¿quién es el responsable? A la ola. No, no, no. La naturaleza. No, 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 no. Tú eres el responsable. Tú como operador. Y tú como operador tienes la responsabilidad de ir al departamento y decirle, mira, le pasé por encima a alguien. ¿En dónde? Pues, ahí en la playa. ¿Y qué usted hacía? Ah, pues, te van a aplicar también, pues. Lo que discutimos anteriormente. Así es que, este... Nada. Tengamos siempre en cuenta eso. Yo, pues, siempre yo me voy por el lado donde no hay nadie. Aunque sea más difícil yo salir, pero... Lo menos que quiero es buscarme un problema. O de que venga un nene, venga y toque la caña. Ahí se le enredó un anzuelo en el dedo. Y entonces, ¿quién es el responsable? Ah, que el papá está... Mire, usted se puede buscar un lío. Sabrá Dios si el papá que lo dejó solo por ahí, pero... Usted se puede buscar un lío. Así es que, tenga eso en mente. Artículo 22, curso de navegación. Mire, a partir del 1 de enero del 2001, toda persona nacida después del 1 de julio del 1972 y residente en Puerto Rico, no operará una embarcación sujeto a numeración e inscripción sin estar autorizado mediante una licencia al aprobar un curso de uso y manejo de embarcaciones y destreza en la marinería ofrecido por el departamento, la Guardia Costanera Auxiliar o el del Power Squadron. Los cursos deberán cumplir con los requisitos establecidos por el ELA y requieren la aprobación de la National Association of Voting Law Administrators, NASBLA. ¿Ok? El número 2, pues ese examen tiene que pasarse con un mínimo de 80%. Lo que sigue por ahí, 3, 4, 5, 6, 7, te lo dejo para que tú lo busques. Pero en realidad, pues, estas son las cosas más importantes. Si usted le va a poner un motor a su kayak eléctrico o de motor o de gasolina, como veo también que hay algunos muchachos que le han puesto motor de gasolina, qué sé yo, de 2 caballos o de 3 caballos, los otros días vi a uno de los muchachos que le puso hasta un trimmer. Este, pues mire, sepa que uno de los requisitos para usted poner este, el, verdad, para inscribir y para tener la numeración en su kayak y todas esas cosas, pues, usted tiene, si usted nació después del 1 de julio de 1972, usted tiene, por obligación, tiene que coger un curso de navegación, esos cursos. ¿Ok? Y eso lo da el Departamento de Recursos Naturales. Ahora mismo no los están dando por la situación del COVID, pero lo dan. Y hay unas empresas privadas que también lo dan. Así es que, si usted está pensando ponerle un motor, o si usted tiene un motor y no lo ha registrado, no lo ha inscrito y todo eso, usted está en violación al reglamento, usted puede ser penalizado. ¿Ok? Y, por consiguiente, si no lo tiene, pues, entonces, pues, quiere decir que tampoco ha cogido, ¿verdad?, el curso de navegación. Así es que, importante, señores, importante que no los cojan con los pantalones abajo. Seguimos. Capítulo 5. Lagos y lagunas, áreas de protección de hábitats o criadores o especies amenazados o vulnerables, o en peligro de extinción, áreas de alto valor natural y ecológico. Estamos aquí en el artículo 23, lagos y lagunas caballetes permitidos. Pues, mire, todas estas embarcaciones que están dentro de las áreas de lagos, lagunas, etc., pues, el máximo de motor, ¿verdad?, de caballaje en el motor, pues, no debe pasar de 30 caballos. Sabemos por ahí que, bueno, no voy a decir nada. No creo que haya un kayak con que se le pueda poner 30 caballos de fuerza, pero, motor, pero, oye, lo deje ahí, pero, para que sepa, ¿verdad?, que lo máximo que puedes tener en un lago o laguna, pues, son 30 caballos de fuerza. Ok. Artículo 24. Ya estamos llegando al artículo, un artículo bueno que yo quiero que prestemos atención. Áreas de protección de hábitat o criaderos de especies amenazadas o vulnerables en peligro de extinción, áreas de alto valor natural y ecológico. En todas áreas que haya sido identificadas por el departamento como hábitat de especies vulnerables en peligro de extinción, conforme a la Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico, Ley Número 241 y del 15 de agosto del 99, según enmendada, y el reglamento para el manejo de especies vulnerables en peligro de extinción, y así designada y delimitada por la Junta de Planificación, al igual que aquellas áreas designadas y delimitadas como áreas de alto valor natural y ecológico, las embarcaciones y vehículos de navegación deberán ser usadas, manejadas u operadas de la siguiente manera. El operador de una embarcación o vehículo de navegación no excederá la velocidad de 5 millas por hora. O sea, digo, yo en mi kayak he pedaleado, casi asfixiado, 5 millas y media, pero un motorcito, un Bixby, pudiera llegar a las 5, seguramente, por ahí Jonathan me dijo que llega a las 5 millas por hora, pero ya tú sabes que en esas áreas, ¿verdad?, en esas áreas que están protegidas, tú no puedes ir embollado por ahí, o, oye, o anclarte por ahí a lo loco, porque tienes un callado, porque mucha gente se cree, ¿no?, que yo me meto en donde quiera, ¿ves? Porque, mire, hay unas áreas protegidas que tenemos que respetar y, y pues, las tenemos que respetar o tenemos consecuencias, si nos cogen, ¿verdad? Así que, pues, vamos a ver. Y esto por ahí continúa, por eso le puse continúa. Si tú quieres leer del punto 2 en adelante, pues, tienes que entrar al artículo 24. Artículo 25. Aquí estamos llegando. Equipo de seguridad. Ningún dueño de una embarcación o vehículo de navegación, así como tampoco ningún dueño de negocio de alquiler de embarcaciones o vehículos de navegación, ni sus agentes o empleados permitirán que una embarcación o un vehículo de navegación sean operados sin estar provistos con el equipo de seguridad requerido por ley o por el reglamento, ¿ok? Usted no puede salir a navegar sin un equipo de seguridad, que eso lo vamos a ver ya mismo. Artículo 26. Clasificación de embarcaciones o vehículos de navegación para equipo de seguridad. Para fines y requerimientos de equipo de seguridad, toda embarcación o vehículo de navegación sujeta a la ley de un número 430 del 21 de diciembre de 2000, según enmendada, será dividida en cinco clasificaciones de la siguiente manera, ¿ok? Y aquí entramos a lo que son las clasificaciones de lo que es embarcación y vehículos de navegación, ¿ok? Tenemos cinco. Tenemos lo que es la clase 1, 2, 3 y clase A, 1, 2, 3 y 4. Son cinco, ¿verdad? ¿Cuál es la clase A? Toda aquella embarcación o vehículo de motor de menos de 16 pies del Lora, ¿ok? O sea, el Lora, largo, largo. Todo lo que sea menor a 16 pies, cae dentro de la clase A. Y ahí cae la mayoría de los kayaks que vemos aquí por aquí navegando. O sea, si tu kayak mide menos de 16 pies, pues cae dentro de la clase A. Ahora bien, hay unos kayaks, que ya entiendo hay unos por ahí circulando, que son de poco más de 16 pies. De 16 pies y un poco más. Esos entran en lo que es la clase 1. Y la clase 1 son 16 pies o más, pero menores a 26 pies. ¿Ok? Así es que los kayaks en Puerto Rico tenemos, lo podemos dividir entre los que son la clase A y la clase 1. Así es que los demás, pues ahí los puse, pero realmente no los vamos a discutir porque no aplica en nuestro caso. El artículo 27. Equipo requerido. Todo de embarcación o vehículo de navegación que esté navegando en aguas jurisdiccionales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberá cumplir con las reglas de navegación 72 correct y en aquellas que apliquen con la Inland Rules of the Road, Bahía de San Juan, promulgada por la Organización Marítima Internacional, IMO, por sus siglas en inglés. El comandante de la Guardia Costanera de los Estados Unidos, Manuel del Departamento de Transportación Federal, M166-72.2A, y con los reglamentos federales M167-60.285 publicado por el comandante de la Guardia Costanera de no existir ninguna disposición en este reglamento al respecto. O sea, que aquí se cubren por todos lados, ¿ok? Del equipo requerido. Mira, esto es etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Y aquí entonces esos equipos requeridos comienzan con lo que son las luces. Las luces que tenemos que llevar en nuestra embarcación o vehículo de navegación. ¿Ok? Aquí dice que toda embarcación o vehículo de navegación, mientras esté navegando desde la puesta del sol, o sea, desde que el sol se va, hasta su salida, o sea, toda la noche, o en periodos de poca visibilidad, donde haya neblina, lluvia, bruma, etcétera, llevará y exhibirá en todo tiempo las luces, las siguientes luces. Y no exhibirá ninguna otra luz que pueda ser confundida con las prescritas. ¿Ok? En este punto, yo tuve, cuando lo leí, pues, no sé, tiene un tanto, un tanto confuso. Y de hecho, tuve que llamar al Departamento de Recursos Naturales para que alguien me orientara allí antes de, ¿verdad?, de yo, pues, hablar con ustedes. Porque aquí al principio te dice que toda embarcación o vehículo de navegación, mientras esté navegando, ¿verdad?, tiene que llevar las siguientes luces. Pero entonces empieza A. Toda embarcación clase A y 1 impulsada por motor llevará las siguientes luces. O sea, como que ahí uno dice, bueno, pero entonces, ¿dónde quedó el vehículo de navegación? ¿Verdad? Porque es obvio. Si tú tienes un vehículo de navegación, si tú tienes un kayak, ¿ok?, y no usas motor, no es una embarcación, sino un vehículo de navegación, pues, entonces, ¿dónde entra aquí? Sabemos que tenemos que llevar unas luces, pero, ¿cuáles son? ¿Ok? Así es que, luego de la conversación que tuve con la persona de Recursos Naturales, nosotros, si se requiere una luz, el primero, una luz blanca y brillante en la popa o en el mástil, visible a dos millas náuticas en todo el horizonte, igual a 360 grados. O sea, que se ve alrededor. ¿Ok? Yo les voy a dar un ejemplo de qué estamos hablando. Así es que, si tú vas a salir a navegar en tu kayak, vas a ir a pescar de noche, se puso el sol y se cayó la oscuridad y tú estás metido por allá por in-shore o offshore y pues, mira, tú sabes que tú tienes que llevar una luz y por lo menos tienes que llevar en la en la en la en la popa tienes que llevar esta 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 luz, ¿verdad? Que tiene que tiene que alumbrar 360 grados, o sea, a todos lados. ¿Ok? No solamente no, que me voy a llevar nada más que la del frente, la que nos ponemos aquí en la gorrita que alumbra para el frente, no. Tiene que ser una 360 grados que te puedan ver porque imagínate tú vas por ahí de lo más tranquilo y viene una lancha por la parte de atrás o por el lado y no no te ve te llevo enredado porque tienes la la bombita aquí nada más que está mirando para allá pues ¿sabes qué? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién va a tener la culpa? Seguramente tú vas a tener la culpa y si quedas vivo vas a tener que pagar la lancha también ¿Ves? Que Dios no lo quiera, ¿verdad? Que que no te pase nunca eso pero tenemos que tener por lo menos una luz 360 que que alumbre a los 360 grados además, oye llévatela del frente también ¿Ok? Cosa de que puedas ver tengas visibilidad Entonces el número dos pues te dice también pues dos luces una roja una verde pero pues la persona de recursos naturales me aclaró de que esa pues no es necesaria para el kayak así es que la necesaria es la que va en la parte de atrás ¿verdad? En la en la popa y y con esa pues pues estamos bien pero llévatela del frente también para que puedas ver ¿Ok? Seguimos Esta es una imagen de de uno de estos de esta ¿verdad? Esto es una bandera pero pero en la parte superior pues tiene una bombilla y esa y esa luz pues alumbra 360 grados ¿Ves? Así es que esto es un ejemplo de lo que tú debes usar que lo oye que yo lo he visto por ahí un montón de veces yo no tengo uno porque yo no navego por la noche pero si me diera la fiebre en algún momento de navegar por la noche pues yo tengo que comprarme una de esas ¿Ok? Seguimos Aquí viene la B que es maniobrabilidad restringida actividad de buceo utilizando embarcaciones o vehículos de navegación mire usted le hace esta si es que usted entiende que le aplica yo pues en el caso mío pues yo no buceo ni hago nada de buceo en mi en mi kayak así que pues pues yo pues la la pasé pero esta que viene ahora también es importante y estas son las cosas que son obligatorias que tenemos que tener ¿Ok? Las luces la luz es una cosa obligatoria que tú tienes que tener si te vas a ir de noche eh artefactos de sonido bien importante las embarcaciones o vehículos de navegación estarán provistas de un silbato ¿verdad? un pito u otro artefacto de sonido que será utilizado para indicar situación de cruce tribol vavor eh encuentro de frente pasando pasando advertencia cambio de dirección con respecto a la otra embarcación o vehículo de navegación y para indicar posición en periodo de visibilidad limitada que requieren según se indica a continuación oye esto es como la bocina de los carros tú le vas a pasar a alguien que está por ahí le tocas bocina mira para que sepa ¿ves? los mismos muchachos en las bicicletas tú los ves por ahí que van con pito ¿para qué? para que la persona que va al frente que no está viendo pues sepa ¿verdad? una advertencia mira estoy pasando hasta los hasta los que corren en las pistas de ¿verdad? las pistas atléticas pues a veces pues también llevan un pito pues mira salte al medio que voy por ahí para eso es ¿verdad? entonces dice toda embarcación o vehículo de navegación clase A o sea la clase A acuérdate que son aquellas embarcaciones o vehículos de navegación menores a 16 pies ¿ok? estará provista por lo menos de un pito o silbato audible a media milla o sea esto es requerido esto no es si tú andas por ahí sin pito sin un silbato ¿ok? en tu kayak tú estás violando el reglamento ¿ok? y esto no es cualquier pito tampoco no es el pito este de corcho que es que cuando se cae el agua no pita tiene que ser un pito ¿verdad? que si se moja pues siga pitando ¿ok? entonces toda embarcación o vehículo de navegación clase 1 2 y 3 debe llevar provista con un artefacto mecánico que produzca sonido por una duración de 2 segundos o más y audible por lo menos a media milla náutica a distancia y aquí entran aquellos kayaks ¿verdad? que son de 16 pies o más ¿ok? así es que el kayak que mide 16 pies o más tiene que llevar dos cosas o por lo menos ¿verdad? llévate el pito pero también llévate el artefacto mecánico ¿verdad? que te voy a enseñar ya mismo de que estamos hablando una de esas bocinas de aire ¿verdad? eh y entonces toda embarcación o vehículo de navegación clase 3 debe estar provista además de una campana o boca pero eso pues a nosotros no nos aplica porque nosotros no somos clase 3 así es que yo no voy a llevar ninguna campana así es que eh es bueno siempre fíjate es bueno siempre si puedes ¿verdad? llévate el pito y si puedes también llévate también el artefacto mecánico porque ese suena más duro y muchos de ustedes eh yo por lo menos la mayoría de las veces pesco en lagos y lagunas ni en río ¿verdad? en el río pues no hay no hay lancha pero en los lagos hay lancha y en el mar pues hay lancha pues mire el kayak es un vehículo ¿verdad? que por su naturaleza pues es angosto es para una persona es bajito y puede ser difícil para una persona que va en una lancha en un bote verlo así es que si usted puede también además del pito porque acuérdese que la lancha viene con un motor y usted puede quedarse pitando ahí y y la lancha no no verlo y pasarle por encima ¿ok? que Dios no lo quiera pero si usted tiene un artefacto mecánico esos que usan en los ¿verdad? en los juegos de en los juegos de balonceto ¿verdad? empiezan pa 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 pues eso pues si usted lo tiene pues eso seguramente lo va a escuchar aunque tenga el motor ¿ves? y puede llamar la atención y y claro oye es responsabilidad también del de la lancha porque no oye no es que tú como callaquero seas responsable de todo no pero el de la lancha también es responsable de ver lo que está pasando a su alrededor y él no tiene excusa si viene esa persona en una lancha estás en el en el oye que eso me ha pasado que estoy en el lado de lo más tranquilo y por allá abajo ya yo veo o escucho el motor que viene este viene esmandado pues ¿sabes qué? pues yo ya yo sé yo me posco de frente que o sea que cuando venga y generalmente oye hay muchas hay muchas personas de dueño de bote que ya te ven a la distancia y bajan la velocidad y te pasan por el lado suavecito pero mi pana hay algunos que ¿verdad? que no respetan y eso me pasó hace poco que de hecho había una lancha y esa lancha le estaba haciendo señales a ese que venían mandado que yo estaba allí y yo estaba preparado ¿verdad? para ponerme en posición ¿verdad? y esa persona de hecho fue una muchacha iba con un muchacho en la lancha de los que estaban los que estaban bien ¿verdad? entonces venía este otro que venía solo pero ya tú sabes el tipo venía probando ese motor olvídate nitroso venía y la muchacha haciéndole señales con la mano con todos lados y le pasó por el lado la lancha y esa mujer le gritó 20 cosas al tipo ¿ok? de que hay una persona en kayak y qué sé yo ¿ves? esa persona muy responsable el otro pues a lo mejor no se dio cuenta a lo mejor yo no sé ¿verdad? pero ahora existen los teléfonos usted le coge un videíto ¿verdad? coge un videíto una foto a la numeración de la lancha y usted tiene usted puede ir a reclamar ¿ok? usted puede este este ir y y hacer una querella a esa persona ¿ok? así es que tengan eso en cuenta seguimos esto que ustedes ven aquí pues a mano izquierda pues tenemos lo que es el artefacto mecánico que es la la pompita esta que yo les digo que suena bien duro y tenemos a mano derecha el silbato estos silbatos pues ese es el silbato que yo tengo que es uno plano pero vienen también pues tipo pito ¿ves? que son específicamente para 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 uso marino ¿ok? que eso no importa que tú te caigas al agua y que se llenó de agua el pito el pito pita y eso es lo que tú necesitas no un pito de policía o de que se yo que tiene un corcho y se movió el corcho y ya no pita así es que este es el pito que realmente tú tienes que tú tienes que llevar y aquí viene lo bueno otra de las cosas importantes equipo de salvavidas o aparato de flotación personal ¿qué dice aquí? ninguna persona podrá operar una embarcación o vehículo de navegación clase A 1, 2, 3, 4 que no tenga por lo menos un salvavidas tipo 1, 2, 3 o 5 se utilizará siguiendo la información provista la etiqueta debidamente esto tiene que estar debidamente aprobado por la guardia costanera de Estados Unidos accesibles accesibles por cada persona a bordo número 2 embarcaciones o vehículos de navegación de 16 pies en adelante deberán llevar en adición a los salvavidas antes mencionados tienen que llevar un salvavidas tipo 4 ¿ok? y eso vamos vamos a verlo ya mismo entonces todo niño de 12 años de edad o menos que se encuentre a bordo de una embarcación o vehículo de navegación que esté navegando o en movimiento deberá tener puesto vestir un salvavidas tipo 1, 2 o 3 que cumpla con las especificaciones para los niños mire mire si usted tiene un niño de 5 o 6 años compre un salvavidas para un niño de 5 o 6 años no diga que tiene un salvavidas ahí que es un salvavidas adulto y ese salvavidas le llega a las rodillas al nene si usted lo ven esa salvavidas no es de él y te van a te van a multar ¿ok? así es que usted tiene y lo mismo usted tiene un salvavidas que era de su hijo que tenía 12 años y usted es un manganzón pues no se ponga el salvavidas de un niño de 12 años porque también le van a multar ¿ok? oye además de que es la seguridad suya este toda embarcación o vehículo de agregación donde el aparato de flotación personal no pueden estar accesibles a los tripulantes y pasados deberán vestirlo ya del 4 en adelante pues realmente pues para el asunto de callar pues como que no nos aplica pero los primeros 3 pues definitivamente sí así es que si usted quiere seguir leyendo búsquelo en el reglamento y lo lee aquí tenemos los tipos de salvavidas y tenemos 5 tipos de salvavidas el tipo 1 que se usa para offshore ¿verdad? y estos dos el primero y el segundo el tipo 1 y tipo 2 y de hecho esta esta foto yo la saqué y aquí abajo lo dice el source que es US Department of Homeland Security United States Coast Guard este del United States Coast Guard este y según lo que dicen ellos acá pues los primeros dos están diseñados para en caso de que la persona quede inconsciente y esté en el agua pues ese salvavidas pues se supone ¿verdad? que que lo vire ¿verdad? que lo ponga boca arriba para que no se ahogue ¿ok? los tipos 3 son los que usualmente nosotros los que practicamos el kayak y los deportes marinos acuáticos pues son los que generalmente utilizamos utilizamos estos que son tipo ¿verdad? chaqueta y también utilizamos unos que son que vienen tipo chaqueta también que son inflables y el que yo uso el que yo uso para el lago es inflable también pero el que yo uso es de cintura ¿ok? que también está permitido estos tipo 3 pues según lo que dice aquí ¿verdad? dice aquí que no están diseñados para para virarte en caso de que quedes inconsciente pues te quedaste si te caíste inconsciente para el agua de cara pues te quedaste ahí y te vas ¿ok? así es que uno de momento pensaría contra el 1 o el 2 pero la verdad pues que eso pues está discreción de cada de cada cual ¿verdad? pues llevar uno o el otro y entonces el otro que sería el tipo 5 que también lo podemos usar entonces está el tipo 4 que son aquellos que son que tú los arrojas al agua para salvar a alguien ¿no? como lo ves ahí que esto es como el salvavidas este redondo y tienes otro ¿verdad? también tú lo tiras y la persona pues se puede aguantar ¿verdad? y y flotar ¿ok? ahora aquí hay una cosa bien importante lo que de hecho yo no sé parece que yo lo pasé pero ahorita estábamos hablando de que el salvavidas o sea si si tu si tu kayak es menor a 16 pies tú tienes que usar uno de estos que está aquí ¿verdad? de uno uno dos el tres o el cinco ¿verdad? ahora si tu kayak es mayor es de 16 pies en adelante tú tienes que llevar un salvavidas adicional aunque no haya más nadie contigo y tienes que llevar el tipo 4 ¿verdad? ¿verdad? o sea si tu kayak es de 16 pies o más pues tienes que llevar obligatoriamente el el que el que tú llevas que es el tipo 1 2 3 o 5 pero adicional a ese tienes que llevar el tipo 4 ¿ok? eso es para aquellas personas que tienen un kayak de 16 pies los que somos de kayak en caso mío pues los que tenemos kayak de de menos de 16 pies pues solamente tenemos que llevar uno generalmente utilizamos el tipo 3 ¿ok? seguimos por aquí otra cosa importante que tenemos que llevar ¿ok? o que ¿verdad? aquí aquí lo vamos a ver bien son lo que son las señales visuales de auxilio ¿ok? entonces aquí te dice toda embarcación o vehículo de motor o vehículo de navegación mientras son operados en aguas oceánicas y costeras y aquellas aguas directamente conectadas a estas hasta el punto donde el cuerpo de agua es menor de 2 millas náuticas de ancho de una orilla a otra deberán llevar por requisito de ley señales visuales de auxilio aprobada por el por la guardia costanera de Estados Unidos en condiciones de uso y accesibles las señales visuales de auxilio están clasificadas como diurnas y nocturnas estas señales son pirotécnicas o no pirotécnicas ¿ok? así es que toda embarcación clase A 1, 2, 3 y 4 deberán estar provistas con señales visuales de auxilio con las siguientes opciones señales pirotécnicas las pirotécnicas poseen fecha de expiración y si se opta por estas deberá llevar a bordo un mínimo de 3 señales para uso diurno y 3 señales para uso nocturno o 3 señales para uso diurno y nocturno como por ejemplo 1, bengalas de humo anaranjado flotantes o de mano para el uso diurno pistola de luz de bengala uso diurno y nocturno cohetes rojos de mano uso diurno y nocturno y luz de bengala de mano uso diurno y nocturno o sea si tú eres un callaquero que sale de noche o de día de día o de noche esto no y te tiraste 3 millas o 5 millas más adentro estás por allá por la cínzora oye tú tienes que cumplir con esto no importa que tu calla como dice ahí sea a 1, 2, 3 o 4 ok o sea todas las clasificaciones todas las clases tienen que llevar este tipo de de señales visuales de auxilio aquí tenemos unos ejemplos visuales de lo que es ¿ves? aquí tenemos el primero que le llaman el red meteor tiene las luces de bengala etc ¿ves? y tiene las manuales anaranjadas y tiene las que flotan tienes que tener 3 es más creo que decía 3 de cada de vamos a ver si está claro que es lo que decía aquí que tienes que tener señales pirotécnicas ok deberás llevar a bordo un mínimo de 3 señales para uso diurno y 3 señales para uso nocturno o 3 señales para uso diurno y nocturno como lo son esas 4 que te enseñé así es que para los que se van de pesca por ahí para abajo lejos de la costa pues mire usted tiene que llevar adentro a bordo tiene que llevar estos estos artefactos entonces tenemos los otros que son las señales visuales de auxilio que son aquellas pues de verdad señales no pirotécnicas las señales no pirotécnicas autorizadas son las siguientes son una bandera de auxilio anaranjada y negra para uso diurno y número 2 una linterna con destello internacional SOS para uso nocturno ok estas son unas listernas que ya vienen programadas para tirar un SOS en la forma de luz es un di-di-di da-da-da di-di-di ok la S son tres puntitos ¿verdad? un di-di-di la O son digamos dos rayitas son dos pausas ¿verdad? da-da-da y di-di-di ok y eso este en en ¿verdad? pues hay unos hay unas linternas que ya vienen programadas con eso o sea si usted se quedó por allá lejos pues usted tiene que tener una linterna ¿verdad? que por lo menos si usted no lo hace manual que usted sepa cómo es que se hace la S ¿verdad? y cómo se hace la O pues que la linterna la hago por usted ok así que tienes que tener eso también en cuenta y entonces tenemos las señales no pirotécnicas que son señal de brazo hacerle esa no está aprobada esa no está aprobada por por la guardia costanera pero si si no tienes ninguna pues tienes que ser esa ¿verdad? la de las manos pero prepárate porque si te si te recoge la guardia costanera sabrá Dios si terminas con una multa también así es que este entonces estarán exentas de utilizar señales visuales de auxilio vehículos de navegación impulsados de forma manual ya sean los botes de remo canoas kayak etcétera y vehículos de navegación completamente abiertos impulsados por velas y no equipados con motor menores de 26 pies no requieren señales diurnas pero requieren señales nocturnas y por ahí sigue entonces aquí ya te habla de que la infracción la multa puede ser de 50 dólares de 50 dólares todos los demás por ahí lo puedes seguir leyendo estos son los ejemplos de las banderas tienen una bandera de código de code son los code flags tienen la bandera anaranjada y entonces tienes la linterna esa que ya viene programada para el SOS son ejemplos de de este tipo de y entonces el artículo 35 pues te habla de lo que son las multas administrativas oye y son un montón pero por lo menos de las que yo vi empiezan de 50 dólares hasta 5 mil así es que si no llevas un salvavidas son 50 pesos de multa lo que te cuesta el salvavidas entonces si no tienes el salvavidas pues más o menos te puede costar unos 50 dólares un salvavidas tipo 3 ¿verdad? económico entonces te va a salir más caro porque entonces te va a salir los 50 pesos más entonces vas a tener que pagar 50 pesos por comparto salvavidas así es que oye siempre llevas un salvavidas siempre así es que bueno muchachos el reglamento sigue por ir para abajo pero esto es un resumen de lo que de lo que de verdad de lo que es de lo que yo pude ver que es el el reglamento ¿verdad? que nosotros debemos seguir y aquí pues claro tenemos que tener en cuenta que ya vimos que hay cosas que son obligatorias que tenemos que llevar y oye además de eso hay cosas que aunque no se mencionan son buenas llevar como por ejemplo definitivamente no te mencionan ningún equipo de comunicación no son requeridas pero si tú te vas mar afuera llévate un radio marino en caso de que de que oye porque a lo mejor allá afuera no tiene señal de celular tampoco pues llévate un radio marino en ese caso pasa algo tú te puedas comunicar ¿verdad? a través del radio marino llévate siempre el celular guárdalo protégelo ¿verdad? con un plástico lo que sea llévate el celular siempre anda con un celular de hecho hay personas que que andan con un beacon ¿ok? y siempre haz un plan de navegación siempre dile a alguien dónde tú vas a estar dónde tú vas a ir yo pues le digo a mi esposa mira hoy voy para Canovana ella sabe dónde estoy y yo más o menos le digo vengo a tal hora pienso salir a tal hora y ella sabe al momento que pasen las horas y yo no he llegado ella ya sabe dónde yo he estado dónde yo para dónde yo iba y puede hacer la gestión o con quién yo voy ¿verdad? generalmente pues yo pues voy acompañado yo voy acompañado como ustedes han visto en los videos pues generalmente con Frankie si no voy con Héctor con Tito Badía y qué sé yo Jonathan y también por ahí a veces pues me junto también por ahí con Javier Riffrod que no sé si estará por ahí con Jonathan Freire ¿ves? este y y oye y si me voy a ir solo que se supone ¿verdad? que uno no no deba salir a navegar solo pues o llamo a Frankie también le digo dónde que estoy por si acaso ¿verdad? pasa algo pues mira ¿sabes dónde Pedro fue? y Frankie le dice mira yo me dijo que iba para qué sé yo el lago de Sidra ¿ves? y siempre y siempre tienes que siempre tienes que ¿verdad? decir siempre a dónde a dónde va por si acaso pasa algo y pasa un accidente o cualquier cosa pues sepan en dónde te puedan encontrar generalmente pues yo no tengo radio no tengo radio porque generalmente o estoy acompañado o pues donde voy tengo señal de celular y puedo comunicarme pero a la vez pues que me dé con ir frecuent frecuentar digamos el mar pues definitivamente sí me tengo que hacer de un radio porque es bien importante hacerle hacerse tener lo más ¿verdad? el equipo que te pueda brindar la una la seguridad máxima así es que este no he estado viendo por aquí los comentarios así que no sé si habrá algún comentario por ahí este así es que pueden oye si se me quedó algo por favor si dije un disparate pues me lo dicen y lo chequeamos pero básicamente yo me dejé llevar estrictamente por el reglamento y como les dije el reglamento tiene un o sea un reglamento ese reglamento tiene casi 100 páginas y pues hay un montón de cosas pues que no aplican ¿verdad? para para el tipo de vehículo de navegación que tenemos así es que por eso pues lo 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 pasé por encima alguno de esos vamos a ver por aquí Héctor Quiñones dice es mejor el motor manual más saludable y menos papeleo eso es así llevarte los remos o los pedales definitivamente ahí haces ejercicio entonces Jay Autopaint dice eso mismo pienso yo Héctor mi silbato está amarrado del salvavidas no se me queda es parte de mi seguridad exacto siempre tenemos que andar por lo menos con un silbato ok Nelson López eso es por si eso es así porque un accidente puede ocurrir en cualquier momento eso es así este muy buena orientación Pedro esto esto motiva a las personas equiparse bien gracias y bendiciones gracias a este José Fishing Park excelente Pedro safety first eso es así siempre safety first la seguridad es primero ok siempre tenemos que andar con nuestro salvavidas puesto eso es algo ustedes ven que pues en mis videos a veces pues me han preguntado que que porque yo no llevo salvavidas y si yo llevo salvavidas yo llevo uno de cinturón que oye no es el mejor por eso mismo o sea en muchas ocasiones hasta yo mismo lo he pensado que en muchas ocasiones nosotros vamos yo que voy mucho a a los lagos y me meto debajo de los árboles y que se yo oye un día de eso que Dios no lo quiera se parte una rama me cae encima y puedo quedar inconsciente caer al agua y y bueno así es que pero yo también tengo mi salvavidas de chaleco esa salvavidas pues lo utilizo más para cuando si voy al mar este pero si este uno se corre un riesgo mi hermano y yo siempre llevamos walkie talkie muy bien este este jay eso eso es así siempre pues lleven algo de comunicarse el walkie talkie pues está bien quizás para un lago siempre que estén como dicen por ahí line of sight que uno que uno se pueda ver y pues esa esa señal de walkie talkie vaya directo al otro este los family radios este eso y pero si estás en el mar si estás en el mar y estás mal estás lejito de la costa siempre anda con un radio marino ok que tiene la frecuencia marina y ahí sí pues este 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 conseguir a alguien que te que te que te que te ayude verdad que te socorra así es que no sé si habrá alguna pregunta yo pues luego le voy a dejar el el enlace de donde pueden conseguir verdad el reglamento aunque es bien fácil tú buscas en el internet el reglamento y te va a salir ok un pdf lo bajan lo leen y y lo repasan es bien importante eso así es que nada que hora es son las 9 y cuarto llevamos una una hora una hora y un poquito más este desde las 8 y pues yo creo que que no se me ha dormido mucha la gente aquí con esto así es que nada muchachos eh tenemos un sorteo yo les abrí de un sorteo al principio así es que todos los que están aquí pendiente al sorteo que yo voy a hacer una pregunta y les voy a enseñar que es lo que estamos lo que lo que vamos a estar sorteando ahora lo que vamos a estar sorteando es una pizza grande de queso de Marcos Pizza de Bairoa ok esto es Marcos Pizza de Bairoa no es otro Marcos no es un Marcos de otro pueblo es el Marcos Pizza de Bairoa así es que vamos a estar sorteando eh esta deliciosa pizza de queso una pizza large de queso este y eh así es que el ganador el que gane pues se tiene que comunicar conmigo ya sea por eh instagram o eh también se puede comunicar conmigo a través de la página de facebook los dos reme y pesca y entonces me me da los datos y yo le voy a pasar eh el nombre y también te voy y le voy a pasar verdad un como una identificación para que vayan y puedan recoger la pizza allá en Marcos Pizza de Bairoa ok así es que este y antes del sorteo vamos nuevamente a poner por aquí lo del torneo ya que Jeffrey está por ahí eh el Róbalo y Sábalo Derby la revancha que ya les hablé eh antes de comenzar el live verdad así es que vayan vayan anotándose en este torneo para que participen ok así es que nada vamos a ver vamos a ver si el chat está limpio ok el último comentario que tengo por aquí y vamos entonces al sorteo de la pizza large de queso de Marcos Pizza en Bairoa Caguas ok oye como dije al principio si tú eres de otro pueblo de otra ciudad lejos de Caguas y no vas a venir a buscarlo dale break a otras personas que estén cerca de esta área verdad o que oye si eres de Mayagüey te lo ganaste y pues y tú dices yo me voy a dar un paseíto a Caguas pues claro pero sepa que vas a tener un par de días nada más para venir a reclamarla porque eso no es como que va a estar un año por ahí para cuando tú vengas así es que este si no vas a venir pues dale break a otro para que se lo gane ok este así es que eh si están preparados vamos a hacer la pregunta esto es una pregunta bien difícil bien difícil ok y la pregunta es déjame ver cuál cuál hago yo digo que es una pregunta difícil y todavía no sé cuál es la pregunta esta es la pregunta el que me la conteste el primero que salga por ahí y la conteste ese se lleva a la pisa ok la pregunta es la siguiente ¿qué día de la semana es hoy? ¿qué día de la semana es hoy? así es que el primero que salga por ahí y y me conteste esa pregunta pues se lleva la pisa así es que vamos a ver y aquí hay un delay así es que no si lo escribieron y yo todavía ahí salió Yamil jueves exactamente Yamil hoy es jueves ok Yamil eh F la verdad que no veo muy bien qué es lo que dice pero Yamil Yamil este te ganaste la pisa oye y si puede y yo espero ¿verdad? que sea por aquí del área o por lo menos que puedas venir aquí y te la puedas disfrutar porque oye conseguimos por ahí pues que Marcos Pizza aquí de Bairoa nos regalara esa pizza así es que felicidades me puedes contactar a través de Rema y Pesca en Facebook y entonces también por Instagram Rema y Pesca así es que este ahí me vas a ahí me vas a dejar tu nombre tu teléfono ok y y no sé si este ahí y correo electrónico ok con eso con eso pues pues vamos a yo voy a hacer una nota a Marcos Pizza de Bairoa de que tú la vas a ir a recoger así es que Yamil felicidades por eso y y nada este espero verdad que te guste y para los demás que estén también por ahí por Caguas pues pasen por ahí por Marcos Pizza de Bairoa en Caguas aquí en Caguas hay dos Marcos Pizza hay dos no vayas a el de la Consolidated porque ese no te la van a dar allá porque quien nos dio la pizza es la de Bairoa que son dueños distintos así es que Yamil acuérdate de eso ok viene viene al de Bairoa ok y si y si y si no sabes pues después este eh hablamos y yo te explico como llegar queda en la misma carretera número uno aquí en Bairoa este casi frente a Villa Blanca por ahí por esa zona por donde está Nacional así es que este ahí es donde está eh Marcos Pizza así es que muchachos muchas gracias muchas gracias por acompañarme esta noche espero que les haya gustado el tema que eh les haya aclarado algunas dudas y si ahora tienen más dudas pues refiéranse ya busquen busquen el reglamento llamen al departamento de recursos naturales como hice yo cuando tuve una duda eh que allá me lo aclararon y definitivamente pues 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 vas a salir de ella o espero verdad que salgas de ella así es que muchas gracias será hasta el próximo jueves a las 8 de la noche cuando tendremos algún otro tema déjame ver que me invento para el jueves que viene así es que saludos buenas noches y gracias nuevamente rema y pesca 2 2 3 2 2 2 3 2 2 Gracias.